¿Qué es lo primero que recuerda? Cuando desperté, empezó la pesadilla. Especularon sobre cualquier manera de salir de allí sin ser visto. Y no encontraron ninguna. Así que según su versión, el asesino de su amante se evaporó. Laura y yo llevábamos unos meses viéndonos. ¿Alguien que lo descubrió nos hacía chantaje? Ellos afirman que no existe nadie en su entorno con motivos para querer hacerle caer de ese modo. He dicho la verdad. En su declaración hay laguna, señor Gloria. El problema es que me han inculpado de asesinato, señora Goodman. Tenemos 180 minutos para volver a empezar. No sé nada de verdad. Nadie sabe nada. Tú no quieres perderlo todo, ¿verdad? Esa mujer ocultaba algo. Y usted también. Ni habrá salvación sin sufrimiento. Es solo un trampa. Muy bien. ¿Quiere jugar? Para jugar? ¡Suscríbete!